Bueno chicos, madre mía lo que se viene, el equipo de Cristiano Ronaldo, uno de los tres grandes equipos de Portugal, el Sporting de Lisboa, que se enfrentará al Benfica en el Clásico de Lisboa. Tremendo equipo el Sporting, la verdad que no sé por qué me gusta bastante, no tengo ningún motivo aparente, y no es porque Cristiano Ronaldo haya pasado por allí, pero no sé los colores, el escudo, tiene algo, un aura que me gusta, me transmite buenas vibras. Así que vamos a partir la pana, este es nuestro once, no ha cambiado la formación, no ha cambiado el futbolista. Ese será el once del Benfica, que a ver también os digo tremendo rival el Benfica, o probar un equipo, pero bueno. Este es el segundo atacante, trabaja más como meia, va a tener que caer por los lados y buscar el juego, aproveitando la línea de cuatro alí del medio para dar suporte. Y tengo arrepiento por allí. Bueno. Yo Mario estaba muy chetado. Bien. A ver si pillo el balón antes de que marque. Estaría gracioso. Igual no, igual no pasa. Igual van a mantener la posición hasta que marquen un gol. Es que es muy fuerte, difícil de buscar, pero el goleiro está en un día inspirado. Oh. Es que es la propia área. Y ella va a ir por la línea. Madre mía, que yo prefiero. No. A ver si pillo el, chica de la liga. Mola. Y ella va a ir por la liga. Y ella va a ir por la línea. Vamos a ver. Mola. Y ella va a ganar el campo. Y ella va a ganar el campo. Vale Easy Si Que bueno ahogarte Este lo ha fichado el PSG O algún equipo de estos grandes Me suena La verdad es que de la liga portuguesa Salen de talento Bueno el Benfica, el Sporting y el Eloporto Pero brutal Bueno el Eloporto menos quizás Pero del Sporting y del Benfica Que horroría Los Lisboa Tranquilamente Desce para o ataque Aparece opción Easy Tentou colocar Não deu para ele Caio Vale Trincado Me cabrea Porque Trincado no sabe desmarcarse Está de goma Tomas por culo lo ha jugado No salo Hijo de puta Es claro Gracias Gracias Vaya Bueno Con la salida De balón Uy Trincado Ex de los Wolves Como buen portuguesa Como buen portuguesa Como buen portuguesa Uy Uy No me creia que Morita Sabia lesionada Bueno más que no No me creia que morro Que bueno jugánte Que cojo Vale O que no Va loco ¡Bop! ¡Noo! ¡Bop! ¡Bop! ¡Menudo killer! ¡No! ¡Cara a cara! ¡Bizonhamente Caiova! ¡Bateu colocado! ¡Até acho que a jogada era esta mesmo! ¡Parguela! ¡Mierda! ¡Se me ha lesionado! ¡En cima da defesa! ¡Tira da ali do jeito que da! ¡O time está usando o fator campo para manter a posse de bola! ¡Y no es aquella posse de bola que no da en nada, Guga! ¡El time conseguiu los gols y construiu una vantage inconfortável en el placar! ¡No puede dar molho ahí atrás! ¡Arbitrage confirma! ¡Mais un minuto de juego! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Acaba un poco trambólica la primera parte! ¡No lo he esperado! ¡No lo he esperado! ¡0,8! ¡Y por parte de ellos! ¡1,6! ¡Nah! ¡No me acuerdo! ¡Venga! 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 No sé si era el mejor cambio que podría haber hecho, pero bueno... ¡Tampoco está mal Bellino! ¡Ex del Real Betis! ¡Venga! 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 Trincao hacía karate de pequeño Bopi Vamos a jugarte Hat-tricky Ostras Joder con el tiro con efecto de Oliver Atom Vale La ley de Luenric Vale Vale O relógio marca Son 15 minutos Já passados da segunda etapa O Benfica vai subindo para o ataque Cortou pressão ataque Vámonos Pim Conme, conme Ok Que bien centra Este hombre Defendeu o goleiro fantástico Esta tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa melhor ainda O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Venga Braganza Venga Braganza A posse de bola Muda de lado No era ese mi arma A la hora das palas A la hora das palas Estaba Bop A la hora Si es gallo Madre mía Con el penalti Me la va a tirar O gilipollas de penalti A que Braganza Como es que? Como puedes Entrar Dos minutos Y tenerme ya Hasta los huevos No me lo explico Mira Es gallo Tu vas a jugar Bellarinto Aquí Ah Gonzalo Es que tu puedes jugar Ah Vale 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 Esto ya no me hace falta Aquí No me hace falta Más No me hace falta Más historia Como que no puedo Realizar más cambios Bueno pues nada Ya está Y No me hace falta la ganza todo mal todo mal no me ha parecido mal el tiro, pero falla eso es un tiro es un tiro en condiciones es un tiro contra es un tiro no lo tuyo la ganza es un tiro chill bien aceptable que marca por lo menos claro no que solo que buena portero mostro ostia caja el portero igual no me da tiempo ni a subir pero bueno 3 minutos quizás quizás va el Sporting es un 7.6 prevaleceo el factor es un tiro